El sistema de emergencia 911 nos alertaron a eso de las 5 y 20 de la mañana de un accidente en la carretera Panamericana, específicamente en el kilómetro 22. Llegando al lugar pudimos constatar que era un accidente entre una coser y un camión, dejando más de 10 personas lesionadas y una persona atrapada. La más grave que estaba en este accidente de tránsito, lo atendimos a este paciente que se encontraba atrapado, posteriormente lo trasladamos en una de nuestras unidades, fue a hacer el retorno para llevárselo para el hospital de San Bartolo, y bueno, fue una lástima porque un vehículo se le metió a nuestra ambulancia y por no golpear a dicho vehículo, pues, asimosamente, pues, se fue a estrellar a unos árboles. Como resultado de este segundo accidente de tránsito, fueron 6 lesionados, uno de ellos, pues, de gravedad, que es Brian, el motorista. Es un compañero entusiasta, que le gusta el servicio, se ha dado a su comunidad, ha demostrado mucho espíritu de servicio. Es una persona de bien, una persona muy inteligente, estudiosa, dedicada a su trabajo, una persona que, sin esperar nada de cambio, ha decidido entregar su tiempo a la institución. Estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando, pues, para anestesiólogos, igual, pues, es lamentable, pues, no sabemos todavía cómo va a evolucionar, aunque esperamos en Dios que sí, pues, evoluciona muy bien, de todas las operaciones que se le han hecho y se le van a seguir haciendo. Un 60% de la población de los motoristas, pues, sí, se den el paso a los vehículos de emergencia, pero en un 40%, es una lástima, pues, que no se dan el paso a un vehículo de emergencia. Para nosotros, realmente, pues, nos ha consternado, nos ha dolido porque es uno de nuestros compañeros, es una de nuestras ambulancias que, lastimosamente, pues, este año le hemos puesto a funcionar. Había sido donada en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!